Llega el grupo más esperado Grupo Hey, súbele al radio Este es el grupo Estreno Internacional Hey, súbele al radio Que ya llegó el grupo Estreno Internacional Ya llegó el galán, ya llegó el galán Bien vestidito llegó el galán Con sus pelos de colores llegó el galán Y todas las nenas van a gritar Que formen la rueda llegó el galán Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento Se prende toda la banda Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento Se prende toda la banda Chegó el galán Chegó el galán Y el saludo se va Para el galán solidero Güey, güey, güey Güey, güey Güey, güey, güey Güey, güey, güey Güey, güey, güey Estreno Internacional Ya llegó el galán, ya llegó el galán Bien vestidito llegó el galán Con sus pelos de colores llegó el galán Y todas las nenas van a gritar Que formen la rueda llegó el galán Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento se prende toda la banda Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento se prende toda la banda Llegó el galán, llegó el galán Estreno Internacional De Virgilio Reyes